Si uno de tus objetivos es empezar a crear contenido en YouTube, seguramente no eres la única persona que quiere saber cuánto paga YouTube, cómo se gana dinero y cómo funciona todo este mundo de la monetización. Yo te puedo decir que yo he sido una persona muy, muy curiosa y una de las cosas que más me ha frustrado en mi búsqueda de esta información es que la gran mayoría de las personas que comparten estos ingresos son YouTubers gigantescos que están ganando muchísimo dinero. Así que hace casi dos años yo tomé la decisión de empezar a compartir mi trayecto monetizando en esta plataforma y justamente hace un par de semanas se cumplió el segundo año enterito donde estoy monetizando mi canal de YouTube. Así que en este video te voy a contar todo, todo, todo lo que me pagó mes a mes, qué tipo de contenido publiqué, qué tengo delegado, cuáles han sido los aprendizajes, cuáles han sido los retos y todo este mundo que quizás te pueda ayudar a ti en tu trayectoria. Si quieres saber cómo fue mi primer año de monetización, ya tengo un video entero. De hecho, tengo dos videos enteros en donde conté toda mi experiencia, así como qué necesitas para empezar a monetizar en YouTube. Mi primer mes de monetización a mi YouTube me pagó 28 dólares. O sea, venimos de un... venimos de un trayecto, señores. Sin embargo, una cosa que se me ha hecho bastante interesante y que por eso lo quiero compartir es que no ha sido un año así, como muchísima gente cree. No ha sido un año lineal, no ha sido un año en donde mis ingresos han crecido a comparación del primer año de monetización, sino todo lo contrario. Pero no les voy a spoilear, eso lo vamos a ver ahora en el video. Y por si eres nuevo por acá, me presento rapidito. Yo soy Carla, estoy viajando a tiempo completo desde el 2020, que también trabajo por internet. Y además de eso, también estoy compartiendo contenido en redes sociales, en mi marca personal, Carla con Wi-Fi. La gente está segura cruzando y yo estoy nerviosa. Así que en este canal de YouTube y en mis otras redes vas a encontrar de todo. Vas a encontrar desde tips para empezar a trabajar por internet o ganar dinero por internet, hasta diferentes tips y diferentes aventuras que he hecho en algunos de mis viajes como nomada digital. Así que si es un contenido que te pueda interesar, te invito a que te suscribas de una vez. Antes de irnos a los números, al chisme, que seguramente por eso estás aquí, quiero volver a hablar rápidamente sobre mi primer año monetizando con YouTube. Como bien ya te dije, mi primer mes con YouTube yo moneticé 28 dólares. Y estuve mes a mes publicando y creando un montón de contenido para que a finales de mi primer año de monetización, yo cerrara el año en unos 1.000, 1.100 dólares al mes. Que te puedo decir, fue una millonada. En ese momento yo sentía que eso era una cantidad de dinero impresionante. Sin embargo, obviamente yo estaba haciendo todo para mi canal. Yo estaba editando, yo estaba produciendo, yo estaba haciendo todo, 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 todo. Y casi el 100% de mi cerebro se iba ahí, aunque yo tenía otros trabajos. Este año es un poco diferente porque este año finalmente tomé la decisión de empezar a delegar. Y además de eso, también empezar a dedicarle mucho más tiempo a este canal. Yo tengo otras redes sociales, de hecho, YouTube hasta ahora no es mi red social más grande, sino es Instagram y otras redes en los que creo contenido en formato vertical o creo estos famosos shorts o reels. Ese tipo de contenido se lleva la gran mayoría de mi tiempo. Sin embargo, no me paga. Así que una de las decisiones que yo tomé en el 2023 fue empezar a invertir mucho más tiempo en mi canal de YouTube a ver hasta dónde podía crecer. Aunque de una te digo que las expectativas no necesariamente fueron cumplidas y que me llevé un gran aprendizaje en este año. Pero no te voy a decir nada. Vámonos a los números y veámonos nosotros mismos. Empezamos con marzo. Marzo fue un mes en el que hubo una bajada. Yo venía de unos 1.300, 1.400 al mes y en marzo, ¡fum! Se acabó la temporada navideña, se acabó el dinerito de los patrocinantes y bajaron un montón los números en ingresos. Este mes publiqué un total de 7 videos cortos y 2 videos largos a los que les fue relativamente bien. Hice uno con una colaboración de una marca y luego hice otro sobre ser nómada digital y este mes en total alcancé 377.000 reproducciones, 15.600 horas de reproducción, crecí casi 6.000 suscriptores y generé un total de 815 dólares con 49 centavos. Obviamente esto no está nada mal. Si eres una persona que te estás dedicando a esto o que estás empezando o incluso decir que un año después de empezar a monetizar estoy ganando 800 dólares al mes, no suena absolutamente nada mal. Pero obviamente para mí fue como un shock porque venía de este número grande como 1.400 que cuando me bajó 800 fue como que estoy haciendo mal. En el mes de abril empecé a cambiar un poco la situación y decidí publicar 5 videos largos y 7 shorts en total. Este mes tuve un total de 468.000 reproducciones, 15.800 horas de visualización, crecí 4.700 seguidores que generaron un total de 641.92 centavos. Sí, como pueden ver, a pesar de que los números fueron un poco mejor, se podría decir porque publiqué más contenido y porque hice más cosas, los números de los ingresos empezaron a reducir. Si te soy sincera, a este punto yo estaba un poco paniqueando. Paniqueando, paniqueando, porque yo dije yo en mi cabeza y probablemente en las muchas cabezas de muchas personas, entre más suscriptores tengas, más dinero vas a ganar. Sin embargo, esa no es la realidad. Aquí me empecé a dar cuenta o empecé a aprender un poco más sobre cómo funciona YouTube. YouTube monetiza todos los videos que tú hayas publicado en tu historia. No importa que sea un video de hace tres años, si tienes la monetización activa, tú puedes seguir monetizándolo. Sin embargo, si las visualizaciones de tus videos se caen, no importa que tú tengas miles y trillones de seguidores o miles y millones de suscriptores. Si la gente no está viendo tus videos, YouTube no te va a pagar. ¿Por qué? Porque tú ganas dinero en base a los anuncios que les salgan a las personas que están viendo tu video. Si las personas hacen click, si ven el video completo, etcétera, etcétera. Puede que ganes más o menos, pero es indispensable que la gente obviamente vea tu video. Nos vamos al siguiente mes y nos vamos al mes de mayo. Yo hice un viaje o empecé un viaje súper chévere en el que estaba súper motivada y creé un montón de contenido. De hecho, para este mes empecé a trabajar con mi actual editor que me ayuda a editar todos los videos de este canal. Yo me acuerdo que para este momento mi lógica fue la siguiente. Yo necesito crear más contenido para poder tener más personas viendo mis videos. Así que en este momento yo me acuerdo que yo abrí una vacante en donde publiqué que estaba buscando un editor y aplicaron un montón de personas. Una de ellas, el editor que trabaja hoy en día conmigo, que está editando este video. Muchísimas gracias. Fue una inversión de mi parte porque yo decía que a pesar de que los ingresos iban bajando, la tirada a largo plazo es que obviamente esto sea un negocio, que sea un trabajo a tiempo completo y por ende el propio dinero que entra al proyecto pueda pagar la edición de los videos. Si te estoy sincera, ese era mi único objetivo con todo esto. En este mes de mayo yo publiqué un total de 13 videos cortos o shorts y 9 videos largos. Que hasta ahora creo que ha sido el mes en donde más videos largos he publicado. Y esto es porque en ese momento estaba viajando y quería publicar todos los videos casi que a la par del viaje. Entonces yo grababa, le mandaba todo a mi editor y a la semana siguiente se subía al canal. En mi cabeza, fórmula millonaria. En este mes alcancé 485 mil visualizaciones, tuve 14 mil 700 horas de visualización, crecí un poquito más de 4 mil suscriptores, que generaron un total de 517 dólares con 89 centavos. Estamos viendo la tendencia, ¿verdad? Continuemos. Llegamos a junio. En junio publiqué un total de 7 shorts y 4 videos largos. Estas fueron las estadísticas del mes. Fueron 534 mil visualizaciones, 10 mil 900 horas de reproducción, crecí casi 3 mil suscriptores, que generaron un total de 317 dólares con 44 centavos. Miren, en este momento, no les voy a mentir, yo he estado un poco en crisis. Porque, como les digo, la estrategia detrás de este canal siempre ha sido, obviamente, compartir información de valor, compartir cosas que a ustedes les sean útiles. Pero también, obviamente, ha sido o es que sea un negocio. Porque al final, por más que a mí me guste compartir contenido, pues si no puedo pagar mi renta con mi contenido, por eso. Y, obviamente, empecé a paniquear. Empecé a paniquear un montón, porque lo que yo decía era, wow, o sea, acabo de meter una persona más al proyecto. Digamos que quiero seguir trabajando con mi equipo, quiero seguir creciendo este proyecto, pero los números no estaban dando. O sea, de hecho, siento que me estaba desangrando, literal. Y esa misma crisis creo que me hizo como empezar a crear contenido que no necesariamente quería hacer o incluso a desmotivarme y potencialmente dejar el canal, que no lo voy a negar, fueron cosas que se me pasaron por la cabeza. Llega julio, agarramos un poquito de fuerza y publico seis videos largos y siete videos cortos, que en total todo el mes alcancé 346.000 visualizaciones, 13.400 horas de reproducción, crecí casi 3.000 suscriptores, que generaron 423 dólares con 13 centavos. A ver, no estábamos menos que el mes pasado, así que eso me hizo tranquilizarme, pero todavía, digamos que con lo que le pagaba a mi editor, me estaba yendo a pérdida importante. Lo que no punta al pánico, hay que seguir. Llega agosto. Este mes en particular, de hecho, me tomé casi dos o tres semanas en las que no publiqué absolutamente nada porque estaba en crisis. Tuve crisis existencial, tuve crisis de contenido, tuve momentos en donde dije no sé si esto es lo que quiero hacer, no sé si esto me hace feliz. La realidad es que yo dejé de publicar en mis otras redes. Yo venía en un ritmo en donde yo publicaba todos los días videos cortos y para poder dedicarme a YouTube, dejé de publicar videos cortos para tener mi cerebro enfocado a esta plataforma. Y claro, los números empezaron a bajar y yo empecé a entrar en crisis. Yo había invertido en equipo, yo había invertido en cámaras, yo había invertido en mi editor, yo había invertido entre un equipo, en mi asistente virtual. O sea, ya yo estaba trabajando con gente, ¿sabes? Y había gente que casi, casi que, no te voy a decir que dependía de mí, pero sí había como un compromiso, ya no solo conmigo, sino con los demás. Yo sentía que yo intentaba y que yo publicaba y que estaba publicando más contenido que nunca antes en mi vida y no estaba sirviendo. O sea, la gente no lo estaba viendo, no estaba teniendo éxito. Pero al final dije como, mira, en vez de renunciar, lo que hice fue pausar, decidí no publicar durante varias semanas y luego volver. El proyecto evolucionó un poco a algo que ya no me representa tanto a mí, a mí como persona. Una de las cosas principales que hice para volver o que hice en agosto específicamente fue hacer un video. Y ese video yo lo siento como un antes y después en mi canal porque siento que eso fue lo que me revivió o lo que me dio otra vez la chispa para yo volver a crear el contenido que yo estaba creando. Este video se llama, creo que dice algo así como que crecí en seguidores y me perdí, me perdí a mí misma o algo así, mi historia con redes. En donde yo hablo un poco sobre cómo al final la rueda de hamster, el hecho de todo el tiempo estar buscando crear nuevo contenido para mantenerse relevante, para poder generar el dinero, para convencer a los anunciantes de que tu trabajo vale la pena y de que pueden invertir en ti para la campaña y todo esto. Eran muchas, muchas presiones y muchas distracciones que hacían que yo no me sintiera inspirada y que yo no tuviera ganas de publicar el contenido que yo estaba publicando y que de hecho me sentía que de una u otra manera me había perdido a mí misma porque a mí hay temas que me apasionan, a mí me encantan muchas cosas, entre ellas hablar de dinero, de finanzas, de emprendimiento y de todo eso. De una serie que yo estaba haciendo sobre cuánto estaba monetizando con YouTube y alguien me dijo que mi cuenta parecía un arroz con mango y que tenía que enfocarme un nicho. Sentía que en YouTube como que no había espacio para mi personalidad o para eso que yo quería compartir, sino tenía que ir más como a una estrategia más viral, más enfocada en likes, etcétera, etcétera, etcétera. No les miento que yo estaba una batalla interna de meterme en alguno de los dos. O sea, de o soy nichos o soy viajes. Para no hacerles de cuento largo, si quieren ver el video, véanlo. La verdad es que recibí feedback súper positivo y les digo que siento que fue como esa palmadita en el hombro que necesitaba para volver a empezar. Ese video lo publiqué este mes. Fue como que un disclaimer en donde básicamente yo dije a partir de ahora yo voy a publicar lo que me dé la gana, lo voy a hacer enfocado a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero compartir y si les sirve, buenísimo entonces en agosto publiqué un total de 9 videos cortos y 6 videos largos que acumularon un total de 337 mil visualizaciones, 15 mil 400 horas de reproducción, crecí 3 mil suscriptores que generaron 469.17 dólares. Aquí ya empezaba a subir otra vez y de hecho gracias a ese video que ese video lo publiqué el 30 de agosto. Ese video lo publiqué ya al cierre del mes y me agradecí demasiado el hecho de ser como vulnerable porque siento que es parte clave de mi personalidad y siento que mucha gente reconectó conmigo que quizás me había empezado a seguir en algún momento y sintieron que había cambiado y hacer ese video pues me devolvió la esencia que sentía que me hacía falta. Llega septiembre y me acuerdo que yo aquí tomé una decisión, dejar de un lado por completo mis redes sociales personales, o sea, mi formato vertical y dedicarme a YouTube. Ahora sí, sí o sí, no me importaba que los reales no estaban dando, yo tenía que hacerlo funcionar. Llega septiembre y publico 5 videos largos y 0 videos cortos. Acumulé un total de 288 mil visualizaciones, 18 mil horas de reproducción, crecí casi 3 mil suscriptores que generaron 580 dólares con 45 centavos. Señores, empezamos a ver otra vez la curvita ir para arriba y yo sentía que el alma volvía al cuerpo. Pero no solo eso, sino que yo estaba increíblemente feliz porque empezaba a volver a hablar de las cosas que a mí me gustaban. Además de eso, algo muy curioso que también pasó en septiembre fue que en septiembre yo hice un viaje a Marruecos con mis mejores amigas y fue un viaje súper chulo en el que grabamos muchísimo, creo que salieron como 10 o 12 videos y sorpresivamente, a pesar de que en algún momento yo creí que los viajes había que matarlos y ya, sorpresivamente esa serie le fue súper bien. O sea, de hecho, muchísima gente empezó a ver mi video de Marrakech, empezó a ver mi video del tren, incluso mi guía de Marruecos y todas las cosas que publiqué alrededor de ese viaje les empezó a ir súper bien y poco a poco todo se empezaba a mover de manera positiva una vez más. Llegamos a octubre y en octubre publicó 7 videos largos que era la serie de Marruecos y 2 videos cortos. Fueron en total 254 mil visualizaciones, 15 mil 400 horas de reproducción, crecí casi 3 mil seguidores y generaron un total de 502 dólares con 49 centavos. Este fue, creo que, el aprendizaje, ya no sé ni cuántos aprendizajes van en este video, pero este fue otro gran aprendizaje porque este mes en particular yo seguía metiéndole muchísimo a los videos de viajes, pero en mi marca personal siempre ha habido un paraguas y de paraguas, mi paraguas es nomadismo digital porque yo trabajo en línea mientras viajo y mi paraguas es literalmente mi personalidad. Mi personalidad está dividida entre viajes porque me fascina viajar y entre dinero por internet, emprendimiento, trabajo remoto porque es otro tema que me apasiona muchísimo. No es tan fácil transmitirlo, al menos en YouTube. Siento que en short form es un poco más sencillo, pero en YouTube es complicado y como ya les expliqué, ese mes yo estaba viajando por Marruecos. Marruecos fue súper chévere, en visualizaciones les fue bastante bien, sin embargo, estaba monetizando muchísimo menos y eso fue algo que a mí me frustró un montón porque mis videos de dinero por internet, mis videos de otras cosas generan mucho más dinero que mis videos de viajes y aquí yo me empecé a dar como un segundo aprendizaje en donde yo decía que si era algo que yo quería hacer tenía que tomar una decisión porque cuando tú te dedicas a crear contenido, tú tienes que hacer contenido en el que tú puedas aportar algo, en el que tú puedas aportar algo nuevo. Yo me di cuenta que dentro de todo el contenido de viajes que existe, en internet, sobre todo en YouTube, mi contenido en particular siento que no tiene mucho que aportar. No es que sea malo, no es que sea nada, pero como que al final siento que como que la manera en la que yo viajo es demasiado particular y no aporta mucho a los demás y cosa que es válido, o sea, tipo dejando el ego de un lado es algo que me quedó bastante claro en octubre cuando ya había dedicado todos estos videos que yo los veía y me moría de la risa, me encantaba, pero al final no aportaban tanto y a largo plazo en un modelo de negocio normal después no necesariamente era el mejor negocio del mundo. Nos vamos al siguiente mes de noviembre y en noviembre publiqué un total de cuatro videos largos con tres videos cortos que acumularon 252.000 visualizaciones, casi 14.000 horas de reproducción, crecí 2.500 seguidores y generaron un total de 551 dólares con 47 centavos. ¡Ah! A este punto se lo juro por mi vida que lo que yo le pagaba a mi editor o sea, me iba a pérdida todos los meses y llevaba ya varios meses yéndome a pérdida. Complicado, pero bueno. Llega diciembre. En este momento decidí pausar un poco los viajes primero porque no tenía más viajes grabados. Yo dije, me voy a sentar, voy a grabar varios videos que tengo tiempo queriendo hacer y voy a ver cómo les va. Este mes publiqué tres videos largos y un video corto. Un video fue siete formas en las que gano dinero mientras viajo. El otro video fue mentiras sobre ser nómada digital, o sea, hablando un poco sobre mitos de nomadismo digital. Y el tercer video fue cómo empecé a creer en mí misma hablando un poco sobre el síndrome del impostor. Y me llevé una gran, gran sorpresa que me aclaró muchas dudas que tenía en este camino. El video de las siete formas en las que gano dinero se viralizó. Fue un video al que le fue súper bien y atrajo muchísimas personas nuevas a este espacio, a mi canal de YouTube. Y los otros dos videos les fue, a pesar de que no fueron virales, les fue infinitamente superior a los videos en donde yo estaba hablando sobre mis viajes o sobre otras cosas. Vámonos a los números y este mes fueron 390 mil visualizaciones, casi 24 mil horas de reproducción, crecí 5 mil 300 suscriptores que generaron un total de 1.004 dólares con 58 centavos. Señores, este mes volvimos a las cuatro cifras. Gracias. Aquí empiezo a ver la luz al final del túnel. Aquí dije, este es el camino que hay que seguir. Y aquí te voy a contar otro aprendizaje. Este video está un poco largo, pero así soy yo, así me gusta. Y entre más información te compartas, siento que más útil te va a ser. Me di cuenta que en algo que yo sí tenía mucho que aportar o tengo mucho que aportar es en esto. A mí me encanta hablar de números, a mí me encanta hablar de finanzas, a mí me encanta hablar de cómo gano dinero, a mí me encanta la transparencia, hablar de cómo creer más en ti misma, superación personal. En eso siento que sí tengo muchísimo que aportar. ¿Por qué? Porque me siento cómoda, porque me gusta, porque me gusta compartir contenido que sé que te puede ser útil y el simple hecho de que tú des este video y te motive a algo o que aprendas algo y que más adelante lo apliques y un día me escribas y me dices, Carla, me gustó demasiado tu video, empecé a crear contenido y apliqué tus conocimientos o tus aprendizajes y me sirvió demasiado. Eso para mí es increíble. Hace que toda la estrategia tenga demasiado sentido. El otro aprendizaje que tuve es que estamos en el mes de diciembre. Bueno, en este mes estamos en el mes de diciembre. Las monetizaciones siempre suben. ¿Por qué? Porque estamos en temporada navideña, señores. En diciembre las marcas pagan muchísimo más dinero para anunciarse y para salir frente a las personas y que las personas compren su producto. Y por eso ves a cientos de youtubers haciendo cosas como blog más o haciendo diferentes contenidos muy repetitivos. O sea, tipo todos los días publican un nuevo contenido porque entre más contenido publiques y más visualizaciones alcances, más dinero vas a ganar. Continuamos ahora al mes de enero. Este mes de enero publiqué cinco videos largos y cinco videos cortos. Y estos videos largos son videos de los que me siento bastante orgullosa. El primer video que publiqué fue con una marca que se llama Printful que les estaba contando que saqué, bueno, que quiero lanzar una marca de print on demand y que creé mi propia camisa y todo un tema y voy a las fábricas. Y fue un video súper interesante y de mucho valor al que mucha gente le gustó porque yo lo hice y porque era mi experiencia y porque siento que tenía algo que aportar. El segundo video era hablando sobre cómo puedes viajar en clase ejecutiva a un precio mucho más bajo. Igual, dejé mi experiencia y con tips. Luego hice otro de Rumanía, de lo que me gusta y no me gusta vivir en Rumanía. Uno de un pequeño update de que empecé a volver a viajar y que ahora soy nomada otra vez. Y por último, un video paso a paso de cómo conseguir trabajo remoto en el 2024. Estos cinco videos les fue súper bien. En total, este mes tuve un total de 540 mil visualizaciones, 32 mil horas de reproducción, crecí casi 7 mil suscriptores y generé un total de 1.136 dólares con 64 centavos. Fue un gran mes. No lo voy a negar, fue un gran mes. Fue un mes de mucho trabajo porque literalmente me senté horas y horas a hacer esto que estoy haciendo en este momento, pero valió la pena y que vi realmente los resultados de mi trabajo y de mi esfuerzo. Continuamos al mes de febrero. En el mes de febrero publiqué un total de cuatro videos largos y un video corto. Este image también fue súper estratégico y de hecho publiqué un montón de contenido. Hablé sobre 10 páginas para que puedas encontrar trabajo remoto, hablé de libros que era una línea de contenido que llevaba un montón de tiempo queriendo hacer. Saqué un video también sobre cómo salí de deudas y cómo mejoré mi relación con el dinero entre un montón de cosas más. Así que en el mes de febrero acumulé un total de 447.000 visualizaciones, 27.900 horas de reproducción, gané 6.300 suscriptores que generaron un total de 1.237 dólares con 56 dólares. La verdad es que estoy orgullosa de este recorrido porque ha sido trabajado. Vaya, vaya, vaya qué odisea o qué gran trabajo ha sido este segundo año de monetización. Para cerrar el año no te voy a decir lo que genere en marzo porque al momento que grabo este video sigue siendo marzo entonces no tengo el mes completo pero vamos a sacar el total entre el 11 de marzo del 2023 hasta el 11 de marzo del 2024 que es cuando termina mi segundo año de monetización en YouTube. Acumulé 4.800.000 visualizaciones, 223.000 horas de reproducción, crecí 50.400 suscriptores que generaron en total por todo el año 8.449 dólares con 75 centavos. Esto lo podemos comparar, vamos a compararlo aquí con mi primer año de monetización y en mi primer año de monetización fueron 9.276 dólares con 87 centavos. O sea, estamos hablando que en mi segundo año de monetización gané menos dinero. De hecho, gané 800 dólares menos que en mi primer año pero por todo lo que les estoy diciendo. Así que miren. Lo primero que te voy a decir es YouTube es una gran, gran, gran plataforma y de hecho cualquier persona que quiera empezar a crear contenido entre todas las redes sociales que existen, YouTube es la mejor. Ahora bien, no es una plataforma sencilla, no es una plataforma en la que yo te pueda decir soy experta, para nada. O sea, es una plataforma compleja, es una plataforma seria, en donde creo que si quieres dedicarte a hacer YouTube literalmente tienes que tomártelo en serio y tienes que meterte en un plan de soy YouTuber y soy creador de contenido. El primer aprendizaje que cierro de mi segundo año monetizando con YouTube es, a ver, esto puede ser extraño decirlo, pero el nicho importa, pero no importa por lo que mucha gente cree. Creo que una de las cosas que a mí más me ha costado es el tema de la consistencia de la línea de contenido. Que si en algún momento tú sacas un video en donde, por ejemplo, hablas de plataformas de trabajo remoto y si ese video se hace viral y la gente se suscribe a tu canal por ese video, si tu segundo video es de tips de jardinería, la gente probablemente que se suscribió por ese interés no va a dar clic en tu segundo video porque no hay una línea que haga relación entre ambos contenidos. Esa línea es algo que a mí todavía me falta. He hecho muchas adaptaciones y voy a seguir haciéndolas porque es una plataforma que cambia todo el tiempo y que hay que mantenerse aprendiendo. El segundo aprendizaje que me llevo es yo no podría hacer esto si yo no hubiese delegado la edición porque es un trabajo. Una cosa son los títulos, las miniaturas, los hashtags, las etiquetas, la descripción más la edición ha sido un trabajo gigantesco. Y yo creo que una de las principales razones, al menos que yo más orgullosa me siento de este proceso, es que no me rendí en este camino. Y la verdad, ahorita me siento en una posición súper cómoda en donde siento que a pesar de que no tengo la misma monetización que mi primer año de YouTube, puedo construir algo mucho más estable y puedo hacer algo mucho más como robusto. Esta monetización que estamos hablando en este video es únicamente lo que me está pagando YouTube. Obviamente, estos ingresos pagan impuestos. Dependiendo del lugar del planeta en donde estés, vas a pagar un impuesto diferente. Una persona que se dedique a esto también puede monetizar de otras maneras, con colaboraciones, con campañas, con marketing de afiliados, dejando links en la descripción, con infoproductos propios. Hay cientos de maneras de hacerlo. Si tienes duda de cómo puedes hacerlo y en mi video de cómo gano dinero por internet, yo hablo a detalle de todas esas maneras y sin duda se puede llegar a ganar un montón. Si yo viviera únicamente de la monetización de YouTube hasta ahora, creo que viviría debajo de un puente, muy probablemente. Pero mi estrategia es a largo plazo, mi estrategia es que de aquí a cinco años, seis años, el canal esté monetizando mucho más y esté caminando de una manera mucho más automática. Si de casualidad, mi experiencia, mi trayectoria les puede servir para aprender algo nuevo, maravilloso, porque la verdad ha sido un recorrido súper trabajado de muchos aprendizajes y de mucha experiencia. Para cerrar este video, lo único que te voy a decir es que si tienes ganas de hacerlo, por favor, hazlo. Crear contenido en YouTube a mí me ha cambiado por completo la vida. Siento que es de las cosas más divertidas que yo he hecho y me siento súper orgullosa de mí y de mi equipo y de todo porque no me he rendido y porque ha sido de mucho aprendizaje y de mucha creatividad y de todos. Así que espero que este video te haya servido de algo, espero que hayas aprendido algo nuevo y que si toda mi batalla interna te puede servir para aprender algo y para aplicarlo a tu camino como YouTuber, feliz. Ya viste más o menos sobre lo que subo. Si te gusta, si te llama la atención, suscríbete al canal y si quieres ver los otros videos los voy a dejar en la descripción de este video pero también en las diferentes tarjetas a lo largo de este video. Por favor, déjame tu comentario, cuéntame qué opinas, cuéntame si ya tienes un canal, si ya monetizas. Ahora sí, me despido antes de que la luz del día se vaya por completo. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos muy prontito para un próximo video. Chaito. Chau.